Esta foto los va a hacer gritar de rabia a todos los de la oposición, porque aquí aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador con Guadalupe Tadej, quien es la nueva consejera presidente del INE. Esta foto la publica el Reforma, dando a entender de que puede haber un conflicto de intereses, pero vamos a ver si ahora vuelven a marchar para defender el INE, y la oposición sale a gritar, el INE no se toca. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, esta foto les va a doler mucho, filtran foto de AMLO con la nueva consejera presidente del INE, que por cierto se vuelve tendencia en redes sociales, consejera presidente Guadalupe Tadej, esto en alusión a que hoy tomó protesta. Dice así la página de los reporteros, Guadalupe Tadej rinde protesta como nueva consejera presidente del INE, siendo la primera mujer en dirigir este órgano electoral mexicano. Pero amigos, antes que ello, el Reforma publica casualmente esta fotografía, donde podemos ver a Pablo Tadej, Guadalupe Tadej, Ivana Celeste Tadej y a Jorge Tadej. Estos son los nexos que dicen que tiene esta señora Tadej, la nueva consejera presidente del INE, con Morena. Pablo Tadej, director de la empresa Litio Mex, Guadalupe Tadej, presidenta consejera del INE, Ivana Celeste Tadej, diputada local de Morena en Sonora, y Jorge Tadej, el superdelegado de la 4T, de lo que tantos salían a hacer alusión. Pero ahora la oposición quiere impugnar la selección de estos nuevos consejeros. Recordemos que la selección de estos consejeros fue por medio de la insaculación, es decir, por medio de una tómbola, un sorteo, y culpan ahora de la suerte que salió en esa tómbola a Morena. O sea, hasta de eso salen a culpar, de algo que podía ser el azar, podía salir cualquier persona. Hasta de eso quieren culpar a Morena. No saben perder los prianistas y pegan el grito en el cielo cuando ven este video de que hace unos momentos Guadalupe Tadej rindió protesta como nueva consejera presidenta del INE tras la salida de Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias, secretaria. Protesto guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado, y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Bueno, llenísimo, ahí, esta sala, este Consejo General del INE. Toma protesta como consejera presidente del INE Guadalupe Tadej, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, ya se fueron. Hicieron que renunciaran sus directores generales para perjudicar a la nueva presidenta, no que decían que con el plan B iba a afectar a los empleados del INE, pues hasta este grado, con tal de afectar la operación del INE, para que vean que a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama no les importa el Instituto Nacional Electoral, solo les gustaba cobrar su grande sueldo, robarle y, pues, obstruir a la democracia. Y vean, hicieron que renunciaran directores generales para perjudicar la operación del INE. No están afectando a la nueva presidenta, porque sea como sea, el Instituto Nacional Electoral con esas personas o con otras va a seguir andando. Pero también qué lealtad de las otras personas por renunciar. Muy seguramente tenían sus renuncias firmadas en blanco, estaban bajo la amenaza de que yo te voy a poner en este lugar, pero el día que yo no quiera, te vas, ¿no? Ahora, quieren hacer, entrar en duda, o quieren sacar sus teorías, la oposición como con esta situación, dice aquí un Mario Di Constanzo, un traidor, dice, ¿por qué no aparece la cédula profesional de Guadalupe Tadei, presidenta del INE, en el Registro Nacional de Profesionistas, que además es federal? O sea, con esto quieren nada más echar especular a la gente para que digan, ¡ah, eso también esta consejera del INE no tiene cédula como la Yasmín Esquivel, que copió su tesis y van a salir con sus cosas! Así, así quieren echar nada más, este, de la oposición grilla. Pero lo que sí hoy es cierto, amigos, es que como dice la diputada Julieta Ramírez, hoy se respiran nuevos aires de democracia en el Instituto Nacional Electoral. Hoy se respira un aire fresco en el INE, los vientos del cambio ya están haciendo incomodar a los antidemocráticos del PAN, pues como no les conviene la imparcialidad, pegaron el grito en el cielo, tan acostumbrados a poner a sus amigos en estos puestos. Hasta el diputado Hamlet Almaguer mandó un mensaje, mañana el INE se oxigena con la llegada de Guadalupe Tadell, Rita Abel, Arturo Castillo y Jorge Montaño. Esto es lo que dijo el diputado, escuchemos. El desierto, amigas y amigos, muy buenas tardes, los saludos desde el Parque Nacional del Desierto de los Leones. Venimos a tomar un poco de oxígeno, como el que va a llegar mañana al Instituto Nacional Electoral Aire Puro, cuando se renueven cuatro consejerías, la presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadell y también los consejeros electorales, Arturo Castillo del estado de Jalisco, la consejera Rita Abel del estado de Oaxaca y, por supuesto, también el consejero Jorge Montaño del estado de Tabasco. Es una buena noticia para el federalismo. Tenemos cuatro cargos que provienen de distintas partes del país, que sin duda abonarán a nuestra cultura democrática. A ellos cuatro les deseo mucho éxito en esta labor. Nos vemos mañana en el Instituto Nacional Electoral y de nuestra parte de la representación de Morena, buscamos entrar en una nueva etapa de cordialidad, de diálogo y de acuerdos en el seno del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Bueno, este es el mensaje del diputado Hamlet Almaguer. Mientras tanto, el diputado Grípides Flores, también representante de Morena ante el INE, dice, presentes en la toma de protesta de la nueva consejera presidente del INE, licenciada Guadalupe Tadell y de las y de los consejeros electorales. Reitero lo dicho, el pueblo no les entregó un cheque, no nos les entregó un cheque en blanco. Desde Morena a INE seguiremos defendiendo la voluntad del pueblo. Y aquí está, miren, el diputado Grípides Flores, ahí también con otros diputados, y bueno, le dan la bienvenida a estos nuevos consejeros, ahí también con otros diputados, le dan la bienvenida a estos consejeros al Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, dice Morena, Morena será el mejor aliado de las y los nuevos consejeros electorales para lograr una auténtica democracia, siempre que se alejen del lujo y privilegio heredado, heredado, perdón, y se apeguen a los ejes rectores de la función electoral. Así lo dije. Vamos a escuchar. Nuestro llamado entonces es a dejar atrás el protagonismo, las estridencias estériles, la censura previa, el infame prejuzgamiento de los casos en materia electoral a través de Twitter, como lo hacían algunos consejeros y lo estilaban de manera deshonrosa, o el trato peyorativo, personalizado e intransigente que se le daba al instituto político que nosotros representamos. Pero sobre todo y lo más importante, nuestro voto es, nuestro llamado es y también nuestra exigencia de que se respete al pueblo. Eso es lo más importante. Creo un error pensar que Morena o que el pueblo que representa a la Cámara de Diputados les entregó un cheque en blanco. No. Tengan la seguridad de que el principio obradorista, de que la vida pública es cada vez más pública, es una realidad. Hoy el pueblo audita, califica y está pendiente del desempeño desde el regidor del ayuntamiento más modesto en nuestro país hasta el primer mandatario y por supuesto que el INE y cualquier otro ente gubernamental no se abstrae de esta revisión popular. No es imprudente lanzar esta advertencia. Hay que hacer caso omiso a todas estas tentaciones de la oligarquía, a los lujos, a los privilegios que han imperado en este Instituto Nacional Electoral y que están todavía heredados en este momento. Desde Morena sabemos que es momento de darle vuelta a la página y reiteramos nuestro llamado de que se renuncia a los privilegios heredados, esos privilegios que tanto ofenden al pueblo, alejarse de la politiquería y a fortalecer las autonomías de este instituto siempre bajo los principios rectores de la función electoral, a combatir el fraude y a readecar la compra del voto. Nuestro llamado es a ejercer la responsabilidad que se les ha otorgado con eficacia, eficiencia y discreción. Bueno, pues así las palabras de el diputado Euripides Flores. Pues amigos, sin duda alguna esta foto les va a doler mucho a los del PRIAN y pues ahora ¿qué van a salir a decir? de que el INE pues sí se toca ahora o no sé qué van a salir a decir pero pues para que vean nada más para que vean este pues cuando el INE estaba tomado por Lorenzo Córdoba jugaba a favor del PRIAN y ahora ¿qué van a salir a hacer? ¿van a hacer otra marcha para defender al INE? ¿o ya se les acabó? Pues bueno amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante en Madrid 2 dale me gusta comparte tus redes sociales a este video deja tu comentario suscríbete a este canal de Estadística Política activa la campanita para que te den las notificaciones nos daremos viendo una próxima información y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude nos vemos hasta la próxima